He visto y he oído algo de verdad El mundo está perturbado, ¿por quién quiere paz? Si te parece insuficiente lo que digo, presta atención y verás Caja 18.000 millones de pesetas en 18 aviones de cazos Que solo sirven pa' matar a gente de lo más corriente En su casa Y luego reúnen mil millones de pesetas para Rwanda Entre todas, la saca De cada cartera de los ministerios del gobierno Que nos representa por la masa ¡Vaya gana! Y el Vaticano que no apora ni un gramo de oro Ni las estatuas de sus bancos y palacios Ni en la ONU que tan solo discuten Si intervenir o dejar que se mueran de hambre La paz te consigue luchando y no tragando la basura Que te ahoga el bolsillo ¡La pena! Desde arriba se cuentan mentiras, se le echa la culpa, juda Y si te he visto ya me acuerdo ¡Fijao! Y el FMI, un principal enemigo Vive en su castillo apoyando este castigo Y la población que está comida de coco Solo la minero se mueve muy poco ¡Fijao! 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 He visto y he oído